Y esto es para tu corazoncito Que lindes el amor Cuando eres correspondiente ¡Guapa! ¡Arriba, senza, carrosa! Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! ¡Pero el puto lo baila! ¡Muevas a palacar! ¡Muevas a palacar! ¡Muevas a palacar! ¡Buenas noches! ¡Perú, pandemia! ¡Con ustedes! ¡Jobalita Mariano! ¡Tan celeste amor! ¡Eso es para mi! ¡Por tu culpa estoy yo! ¡Encerrate en tu corazon! ¡Eso es para mi! ¡Tan celero de amor! ¡Eso es para mi! ¡Por tu culpa estoy yo! ¡Encerrate en tu corazon! ¡Me ganamos! ¡Eso es para mi amor! ¡Eso es para mi amor! Y soy tu primer amor Soy prisa de tu amor En tu corazón Pero si estoy feliz Amado mío Y ríes en Santa Rosa Vuelves arriba todo el mundo Y vuelves arriba todo el mundo Y vuelves arriba todo el mundo Y lo vas a lograr ¿Te lo dices bien? Nos fue todo este año Con servicio inclusiva Chuanita como yo Más suavecita que el dolor Adelante Cántalo Expresalo Cancelero tu amor Eso eres para mí Por tu culpa estoy yo Encerra de mi corazón Más suavecita que el dolor Eso eres para mí Más suavecita que el dolor Más suavecita que el dolor Más suavecita que el dolor Es para mí Es para mí Más suavecita que el dolor No quiero No quiero No me gustar Más suavecita que el dolor 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 Yo seré tu gran Amor por toda la vida Y nunca poderte olvidarme Y nunca poderte olvidarme Brugina hermosa Porque yo fui Y seré El nuevo amor de tu vida Así tengas todas las chirimposas que vengas atrás Yo soy la oficial Porque la catedral es La catedral Con sabor Con cariño Hernando Que vive Perú Eso nuestro gran compositor Hernando Guantosita, 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 guantosita Lobos, lobos, lobos Vamos a la ciudad Así se baila Voy a bailar Arriba la vamos a arreglar todo el mundo 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 Dale mi carito Eso El coreógrafo de la ruta de las Américas Ana Perón de las Estrellas Con cariño Dale bien Eso vueltecita Eso vueltecita Eso vueltecita Con masa o con amor Con ganas Con ganas Cuando están los varones La gente nueva de octubre Los amigos de la vida Irridos en Santa Rosa No Esa no está Cuantacita Pero ella va a bailar Para suavecita Venga, 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 salgo Para Jessica Barbánez Para Ernesto Calgario Yareca Fuello Eso y va a bailar, para bailar, para bailar, para bailar ¡Santos de risa! ¡Eso!